Pese a que no participará en la cumbre del G20 a realizarse en Japón a finales del mes de junio, López Obrador enviará una carta para abordar la desigualdad en el mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá a la cumbre del G20, que se realizará del 28 al 29 de junio en Osaka, Japón. Adelantó que en su representación asistirá el canciller Marcelo Obrad y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Pese a que no estará en el G20, López Obrador enviará una carta para abordar la desigualdad en el mundo, pues asegura, para eso no deben ser las reuniones. Por último dijo que una de sus razones para no asistir a la cumbre es que allí se tratarán los asuntos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de la cual no está de acuerdo y que puede expresar desde México sus argumentos. Para Noticial.mx, Sergio Enrique Hernández. ¡Gracias!